Ahí está, bien, dale la bienvenida nuevamente a esta clase en el canal de Loco Prof. Historia y también a través de la aplicación Google Classroom, ya estamos entonces en la clase número 3 ya del curso de octavo año básico, mi nombre es Álvaro Álvarez y a continuación entonces seguiremos hablando sobre el humanismo y el desarrollo del pensamiento científico bien, como parte de nuestra unidad del mundo moderno, como siempre los invito ya a quedarse en casa, estamos en una cuarentena, pero estamos aprovechando también para poder seguir estudiando este tema y sobre todo ir generando conversaciones respecto entonces a cuáles son los pilares y fundamentos del mundo moderno, bien, cuáles son las indicaciones para trabajar el día que doy, vamos a poner el título, el humanismo y el desarrollo del pensamiento científico en su cuaderno, vamos a poner la fecha y luego de eso entonces vamos a poner el objetivo, cuál es, identificar y describir el pensamiento moderno y sus diferentes concepciones, bien, este es mi número de contacto, en caso de que necesiten alguna cosa, ahí está el correo electrónico, pero más allá de las tareas o trabajos, así que vayan olvidándose un poco de eso, quiero que tomen apuntes, aprendan de esto, recuerden que es un video y le pueden poner pausa, escribir lo que está mostrándose y la idea entonces es que a partir de ahora comencemos con la parte 1 de el humanismo y el desarrollo del pensamiento científico, bien, vamos. ¡Gracias! 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 Quiero echarle un vistazo a esta foto, por favor, mi jefe, el capitán Fash, ha pensado que por su experiencia y por los símbolos del cuerpo, tal vez pueda ayudarnos. Me disculpa un momento, había quedado para tomar algo con él esta tarde. Y lo sabemos, él escribió su nombre en su agenda. No se ha presentado, le he esperado más de una hora. ¿Qué provocó que le hicieran esto? Oh, no lo entiende, profesor. Le han disparado, sí, pero lo que ve en esta fotografía se lo ha hecho el señor soñar a sí mismo. Wow. Quizás reconocen esta escena, ya esta escena es parte de lo que en algún momento dentro del curso les voy a pedir que lean, ya, y que es un libro, es una novela, una novela histórica conocida como el código da Vinci, bien, es una forma de poder acercarnos a lo que va a ser la realidad del pensamiento del hombre del renacimiento. Cuando nosotros vamos a ver de el gran genio del renacimiento, vamos a hablar del Leonardo da Vinci, bien, y su pensamiento lo vamos a conocer y nos vamos a acercar a él a través de este libro que es el código da Vinci, bien. Alguien va a decir, pero profe, usted me mostró la película, voy a hacer pillería. Bueno, trate de hacerlo, pero la verdad es que la película es distinta del libro, así que yo siempre recomiendo leer el libro. Bien, los voy a sorprender nuevamente. Ubisoft. ¿Conocen esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Bien Ya quizás algunos también reconocen Este es un juego de Ubisoft Ya casi de la primera generación De Assassin's Creed Donde más allá de la historia Que uno puede decir Ah, pero usted me va a decir entonces que Los Assassin existen y que todavía viven Y que los Templars No, 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 la verdad las cosas es que Más allá del contexto histórico Y tal como lo menciona Ubisoft en su juego Está basado en personajes históricos Ya, pero no en hechos reales Bien, entonces por ejemplo Tenemos personajes como Rodrigo de Borgia Que se transformó finalmente en un papa Ya, y que lo vimos ahí también Y que quien conoce la saga de Assassin's Creed Va a ver que hay un A ver, se liga toda la historia Con distintos personajes Que va a ir conociendo los Protagonistas a lo largo del juego Incluso, por ejemplo En la hermandad también Ech, auditor, el protagonista del juego Conoce a Leonardo da Vinci Se sitúa en Roma Ya, donde tenemos El llamado 580 Ok Y que es Parte también del Renacimiento De Reynascens Ya, de hecho La saga de Reynascens De Assassin's Creed Donde tenemos Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood O la Hermandad Y luego Assassin's Creed Revelation Nos muestra el contexto histórico Incluso la recreación De las ciudades Durante la época del Renacimiento Bien, por eso que yo Se los quería mostrar un poco Para motivarlo Y cuando estemos hablando Del contexto De lo que se estaba dando Bueno La ciudad La vestimenta Todo eso está muy bien Ambientado en este caso Por Ubisoft Bien Por lo menos estamos hablando De los primeros Assassin's Creed Y que de verdad Eran de muy buen nivel Ok Otro día vamos a hablar De videojuegos Pero por el momento Vamos entonces A continuar Vamos a citar textualmente A Giovanni Pico De la Mirandola En su Discurso De la Dignidad Humana Que es un pequeño extracto Y fíjense Quiero que lean muy bien Y que pongan atención Voy a leer yo Y dice No te di Adán Ni un puesto determinado Ni un aspecto propio Ni función alguna Que te fuera peculiar Te puse En el centro del mundo Con el fin de que Te pudieras observar Desde allí Todo lo que existe En el mundo No te dice Ni celestial Ni terrenal Ni mortal Ni inmortal Con el fin de que Casi libre Y soberano Artífice de ti mismo Te plasmaras Y te esculpieras En la forma Que te hubieras elegido Podrás degenerar Hacia las cosas inferiores Que son los brutos Podrás De acuerdo con la decisión De tu voluntad Regenerarte Hacia las cosas superiores Que son divinas Bien Giovanni Pico De la Mirandola Discurso de la Dignidad Humana Ahora Hay una gran diferencia De lo que escribe Este autor italiano Con respecto A el teocentrismo Presente Durante la Edad Media Es decir Donde Dios Era el centro de todo Y hacía su voluntad Por sobre los hombres Y ahora Dios les delega Esta voluntad Y este discernimiento En el hombre Propiamente tal Y a partir de eso Quien se transforma El protagonista De esta historia Ya De su propia historia Es la humanidad Y no entonces Este Dios Que lo controla Y que finalmente Ya hemos visto Durante las clases anteriores Que es producto entonces Del cambio de mentalidad De la peste negra Hay un cambio En protagonismo De decir Sabes que al parecer Dios nos creó Y todo Pero no es que Él esté controlando Nuestro destino Sino que Es el propio hombre Finalmente El que tiene que controlar Su destino Entonces Giovanni Picco De la Mirandola Que es uno de los Grandes autores italianos Nos plantea aquello Y si se fija O sea Te puse en el centro Del mundo Entonces Inmediatamente ahí pasa Desde este Teocentrismo Lo transporta Ya a lo que es El antropocentrismo Bien Es decir Que ahora todo Gira en torno Al hombre Ahora Eso es nuevo No Ya Las civilizaciones antiguas Ya O en el mundo antiguo Ya tenían al hombre Como parte del centro Ya Del universo Y es cosa de Ver El ejemplo Que se daba en Grecia Que se daba en Roma Y entonces Por esa misma razón Vamos a hablar De un renacer Ya Y de donde Vamos a renacer Desde lo antiguo Ok Y por eso de allí Aparece el concepto De renacimiento Ya O reinaissance El concepto Oficial italiano Bien Ahora fíjense La modernidad Se va a relacionar Con un proyecto Que nace Ya En el siglo XV Que nosotros Conocemos como Renacimiento Y que finalmente Ya se va a vincular ¿Con qué cosas? Primero ya lo dijimos Con el antropocentrismo Segundo El poder de la razón Para poder explicar Lo que acontece Y esto Va a ser clave Porque posteriormente Cuando hablamos En el siglo XVIII Ya Los hombres ilustrados Van a comenzar Entonces A poder Dar respuestas A lo que nos pasa A lo que nos pasa A través de la razón Entonces Cuando hablamos En el año 1347 Que aparece Esta peste negra Los humanos ¿A qué le daban A qué le daban Entonces El origen De esto? Y era un castigo divino En el año 2020 Cuando tenemos Una pandemia A nivel mundial La gente No dice Oye Esto es un castigo divino Al contrario Dicen que es una pandemia Es una enfermedad Que nace En un lugar determinado Y que se comienza A expandir En el mundo Debido a toda La super conectividad Que tenemos A través de lo que Este mundo globalizado Entonces Se le da un sentido A la razón ¿Ya? Y es la razón La que finalmente Nos comienza A explicar ¿Ya? Lo que nos sucede En nuestro entorno ¿Bien? Ahora Ese cambio Del pensamiento Propio Que nosotros tenemos ¿Ya? Comienza entonces Con el renacimiento Y de ahí entonces Nos vuelve la cabeza Las palabras de Mark Bloch Cuando dice Que hay que entender El presente ¿Ya? Por el pasado Y vamos a entender El pasado Por el presente Es decir Nuestra propia mentalidad Tiene origen Allí en ese antropocentrismo Donde la razón Lo va a explicar todo Además de eso Le va a dar Un protagonismo Muy grande A lo que va a ser El desarrollo De la ciencia Y la técnica Para poder ser Transformadores De la naturaleza Es decir Gran parte De lo que El humano Puede hacer Es eso Transformar Su entorno Luego Aparece el concepto De la república Como un ideal De gobierno Y por eso Las ciudades italianas No van a ser Una monarquía italiana ¿Ya? Sino que van a ser Repúblicas independientes Una de otra Y finalmente La idea de Progreso Y que posteriormente Después de mucha sangre Que va a correr Vamos a hablar De la tolerancia religiosa ¿Bien? Pero no podemos decir Que este cambio Se produce De un día Para otro Es decir Ah ya Yo me siento Hoy día Renacentista Y frente a eso Entonces Soy hombre moderno No No, no, no Los cambios No se producen De esa manera ¿Ya? Y tampoco se producen De un día Para otro Entonces En ese sentido Este cambio De mentalidad Va a ir Creciendo Conforme Va Pasando el tiempo Y además De eso Se va desarrollando Las ideas Dentro de la sociedad En algún momento Primero con algunos Intelectuales Ya que nosotros Vamos a conocer Como los precursores Del humanismo cristiano ¿Ya? Entonces ya tenemos A Dante Algueri Yo sé que algunos Están sufriendo Porque están leyendo Este libro Aquí está Que es La Divina Comedia ¿Ok? Y La Divina Comedia Es un libro Que ya lo habíamos visto Es uno de los primeros Precursores del humanismo Donde Era bien fácil Decir que Dios Finalmente tenía Todo el mundo Ahí castigado En el infierno Pero la verdad Las cosas que Se le da un protagonismo También al humano Y como el humano Ya es el que Se observa Y narra Durante todo el libro Ya Y las torturas Y todos los castigos Que le pasan Aquellos que se van a ir No como yo No, yo si de verdad Me voy a ir al infierno Pero Tienen que saber En qué círculo Me voy a ir yo La pregunta es ¿En qué círculo Se va usted? Piénselo, piénselo A ver, veamos ¿Ya lo pensó? ¿A qué círculo se van? Al de la traición A ver ¿Qué me dicen por aquí? No Uf Al de los lujuriosos Ay pues Al de los ¿Dónde? Al de los herejes Algunos Que por ahí Son todavía Poco creyentes Y este librito Que lo tengo acá Ya de Francesco Petrarca Sonetos y Canciones Donde aquí Me encanta Esto lo era libro Por favor Vuelan Me encanta Ya lo hemos visto En clase Ya leímos Entonces parte De cómo Él le dedica Estas canciones A la aura Bien A la aura Esta Esta ¿Cómo le llaman ustedes? Esa crutch La crutch Que tenía entonces Francesco Petrarca Y Giovanni Boccaccio Yo quiero leer algo De Boccaccio Ya Con respecto Acá tengo otro libro Que tiene que ver con Aquí fíjense Ya El fin de la sociedad medieval Y la peste negra Wow Hay un montón de imágenes Satánicas Voy a ver Ahí está La muerte Llevándose a todo el mundo Ya No No es el coronavirus O sea Cuando hablamos Yo se los decía Cuando Vimos una pandemia De verdad Una pandemia Que finalmente Mató a un tercio De la población de Europa Estamos hablando de la peste negra Y es una pandemia De ríe la pandemia Ahora Hoy en día Si tenemos una pandemia Estamos todos encerrados Estamos todos Bien nerviosos Pero hay que entender Que la diferencia De la gente Que en el año 1347 Sufre Con esto Con esto Ahí está Con la peste negra Ellos Basaban Su conocimiento En la fe Y por eso Nosotros Tenemos que basar Nuestro conocimiento En el método Científico En la razón Esa es una diferencia Muy grande Que nosotros tenemos Con respecto Entonces A lo que pasó Con la peste negra Y que por eso Mató a lo que Tenían que matar Ya Y sin ninguna Otra precaución De hecho Yo les contaba Que la peste negra Como se transmitía A través de las pulgas Que venían en los ratones Ya La gente La gente Se encerraba Y no tenía Ningún sistema En este caso De higiene Y menos había Y las condiciones Que tenían las casas Eran insalubres Entonces Frente a eso La pandemia Se exparció Y como siempre Se exparse O tal como ahora Se exparció Finalmente en Italia Ya No porque solamente Los italianos Son porfiados Para las cuarentenas Cosa que usted Tiene que quedarse En casa En este momento Y tampoco Se ir de Santiago Venirse a Pichiremo A turistear Ni nada de esas cosas O sea Usted tiene que quedarse En casa Y tenemos nosotros Las condiciones De higiene Para poder Mantener Tenemos la capacidad También de suministro De abastecimiento O sea Si de verdad Yo hubiese estado Viviendo La edad media Durante esta pandemia Que era la peste negra De verdad Yo digo Hasta la vista Baby Ya Pero hoy en día De hecho Tenemos un montón De esfuerzos técnicos Ya Y de conocimiento Científico Que nos debe Tranquilizar Y eso es La palabra Por favor Tranquilidad Ya Estamos encerrados No es malo Están encerrados Hay un montón De libros Que puede leer Puede jugar Playstation Puede conversar Con su familia Puede dibujar Uff De verdad Yo siento Que el encierro No es malo Bien Y sobre todo Nos cuida Y hoy en día Sabemos cuáles son Las medidas Para evitar Los contagios Ahora ¿Cuál es el problema? Que yo lamentablemente Y aquí Tiene que ver Con un tema Más bien Moral Aquí hay gente Inmoral Porque esa es la palabra Ya Que pese a estar Contagiada Toma aviones Se va a Temuco Se va a las discos Carretean Los matrimonios Ya Cuando le dicen Quiatá ahí arriba En Vitacura En Huachuraba Pescan su camionetita Y se vienen a la playa Ya Se van a joder Al 9 Entonces Y así sucesivamente Ya El 9 es un supermercado De que pichinemos Bien Entonces La pregunta es Bueno aquí hay una insensatez Ya De un grupo De personas Que finalmente Pese a tener Todo el conocimiento Científico Y saber Cómo controlar La pandemia No hacen caso Ya Y eso También habla Fíjense De la soberbia Del ser humano Ya Entonces El ser humano Tiene cosas buenas Pero también Tiene cosas malas Donde Se escribió Ya Toda esta cosa Más bien humana En un libro Llamado El Decamerón Escrito por Giovanni Boccaccio Bien Yo no mostraría El Decamerón Pero me lo robaron Ok Triste Aquí pone una cara triste Me lo robaron En algún momento En paredones Lo digo Con todas sus letras Me lo robaron Ya Me enrabié De verdad Bien Ya Ya Voy a Voy a leer Entonces Porque aquí Giovanni Boccaccio Escribe Miren Una vez fui Sobre todas las Ah Madrita sea No era eso Me bugué Ya De nuevo Giovanni Boccaccio Ahora si cito a Boccaccio Dice Cuántas bellas mujeres Cuántos jóvenes gallardos A quienes Galeno Hipócrates O Esculapio Hubieran juzgado Sanísimos Almorzaron por la mañana Con sus parientes Compañeros Y amigos Y cenaron por la noche Con sus antepasados En el otro mundo O sea Lo que Boccaccio Planteaba con respecto Al tema De la peste negra En el Decamerón Y esta serie De cien cuentos Donde finalmente Se hablaba Del contexto De De la De como la peste negra Comienza entonces A afectar A Europa Es bien interesante Porque Aquí no afectaba Por ejemplo A un grupo De la población Ya Si sabemos que De hecho El hecho de que No hubiesen gatos En Europa Afectó Y eso es cierto Ya Sin embargo Hay una suma De cosas Desde los fragilantes Desde las malas condiciones Higiénicas Desde los encierros Forzados Desde la Precaridad De la vivienda En la cual se daba Todo esto Entonces Frente a eso Ya La A ver La pandemia La peste negra Claramente Quien va a hacer cambiar La mentalidad Y me Me aferra entonces A un pensamiento Mucho más centrado En mí mismo En el humano Ahora ¿Cuál es lo malo? Ese exceso Que tiene ciertos Grupos Todavía en la actualidad De pensar mucho En sí mismo Y tomar su camioneta Gigante Y venirse a la playa Y no finalmente Pensar en los demás Eso es una de las cosas Horribles Que tiene todavía El ser humano Bien Ahora Es bien interesante Porque cuando ocurren Las desgracias Es donde sale el verdadero Ser humano Que está En nuestro interior Entonces Aquí claramente Que estamos en una emergencia Y hay gente que dice No, o sea Es que yo quiero salvarme Tengo miedo De que me hagan bitacura Entonces voy a irme a la playa Y si yo estoy contaminado Porque ando de viaje O anduve de viaje Y todavía no lo sé Bueno, me da lo mismo El resto Total Y esas son cosas Que uno finalmente Como profe Como humano Dice Bueno Esto No es lo que uno espera Ya El humanismo Lo que busca Finalmente Que desarrollemos Ciertas habilidades Ya Pero también Ciertos Caracteres De la personalidad Que sean Propiamente Humanas Bien ¿Cuáles eran las características De este humanismo? Primero Es antropocéntrico Es decir Gira en torno Al hombre Al ser humano Por favor Yo tengo mucho eso No hago esas distinciones De lo ello Ella Ella Porque De hecho Cuando hablo de humanidad O cuando hablo de todos Y todas esas cosas Me refiero en ambos géneros Ya tanto hombres Como mujeres Y si hay alguien Que se siente de otra forma Da igual Ya Yo siento que la dignidad humana Tiene que ser dignidad Por ser humano Nada más que eso Ya El tema El tema de los géneros O como tú te sientas Lo siento Que no debería ser tema Ya Ni tanto para hombres Ni para mujeres Porque somos todos iguales En dignidad Y en eso Para que alguien diga Pucha Es que el profe Siempre habla Quizás en masculino Y no habla en femenino O no habla en singular La verdad Yo para mí Eso no es tema Bien Sigo entonces Hablando de que el ser humano Es universal Y es capaz de construir Su propio destino Es decir Aquí ya no hay un dios Que me diga Oye Sabes que Yo hoy día Te voy a castigar Porque fuiste malvado No Te voy a premiar Porque fuiste bueno No O sea Quien se hace su propio destino Somos nosotros mismos Entonces Si yo tomo mi camioneta gigante Y ahí me vengo a la playa Lo más probable es que voy a infectar gente Ok Si a ti te da lo mismo El resto Claramente que lo vas a hacer Y no vas a tener ningún Ningún cuidado Ninguna protección Ahora Si tú eres empático Frente a los otros humanos Tú te vas a quedar Haciendo cuarentena en la casa Como les pido a todos ustedes Que hagan su cuarentena En la casa Bien El desarrollo del espíritu crítico Es decir Que ya las cosas No son porque son Sino que tienen Una razón Y una justificación Y luego Aunque lo religioso Sigue presente Y esto es súper importante Porque hay gente que dice Ay Es que ahora son todos ateos Nadie cree en Dios Y Dios No Ya Y es bien interesante Porque bueno Otro día podemos hablar Más bien de los aspectos Filosóficos del ateísmo Pero La gente Finalmente Hay una creencia Por la negación El ateísmo Finalmente sigue creyendo A través de la negación Bien Ahora Claro Que a lo mejor No está ese Dios Personificado Frente a tal O cual cosa Pero sí Por ejemplo Para estas personas Que son del renacimiento Estos humanistas La razón está por sobre la fe Pero Dios sigue estando presente Ya Y eso creo que lo entiendan Que aquí no es que Todos ahora se hacen ateos Ya Y que nadie cree en Dios Y que ya no van a la iglesia Y que no Aquí Al contrario De hecho la fe Pasa a ser Un elemento Muy importante Pero para llegar A la redención Ya Es decir No Que la fe Es la que me mueve En mi destino Ya No que finalmente Dios me está diciendo Yo me levanto Hoy día No vamos a levantar Más tarde Pero porque Dios Así lo quiso No, no, no Sino que Dios Te dé esa capacidad Ese libre albedrío Ya Para que tú vivas Tu propia vida Con protagonismo Ya Mientras que finalmente Entonces La fe Se sigue manteniendo Pero ahora Pero ahora va a ser La razón La que me va a explicar Las cosas Que están En nuestro entorno Ya Pero bueno Siguen siendo Cosas De Dios Ya Y no hay ateísmo Todavía Bien Y aparece El espíritu cívico Es decir De ser capaz De yo Ser parte De algo Por ejemplo Como una república Ya Y posteriormente Vamos a ver El avance En cuanto A la búsqueda Del conocimiento En diversas disciplinas Bien ¿Cuáles son las ideas Fuerzas De este humanismo Renacentista? Ya lo vimos Antropocentrismo Ok Luego El individualismo Ya Es decir Si yo Me puedo salvar Por si solo Me voy a salvar Ya Y por qué Porque hay un deseo De fama De gloria Y de fortuna Eterrenal Entonces yo quiero Que entiendan El impacto Que tiene la peste negra En la mentalidad De este hombre Ya Que no sabe Y esto Quiero que lo entiendan No sabe Lo que le pasa Ya Él no entiende El por qué Finalmente Dios Nos está castigando Por qué la gente Está muriendo Por qué Los buenos Y malos Todo Da lo mismo Ya Y eso quiero que hagan Esa diferencia Alguien puede decir Pero profe Nosotros tenemos Una pandemia Ahora Entendemos Científicamente El origen Y también Entendemos Quienes son Por ejemplo Grupos de riesgo Entonces yo Yo vuelvo Ese individualismo De decir No sabes Que ya Pero si yo Soy un hombre Que tiene dinero Soy pudiente Vivo en un sector Acomodado Y si me enfermo Me voy a la clínica Es individualismo Ya Es distinto Al individualismo Por ejemplo Que nosotros Podemos ver en el mundo Renasantista Por una sencilla razón Ya Porque Si yo no tengo Nada que perder Ya Porque ya lo perdí Todo Y no No entiendo Justificación Y razón Del por qué pasó eso Claramente que a mí Me va a dar Todo lo mismo Ya Pero hoy en día No se explica Ese individualismo Entendiendo que somos Seres sociables Ya Y que tenemos que ser Empáticos Y basados en la Solidaridad Y por eso entonces Y aquí hago una crítica Y aquí me hago cargo Yo mismo Porque es un pensamiento Personal mío Ya De que muchas veces Nos llenamos diciendo No Los chilenos somos Súper solidarios Y todo lo demás Chilenos no es solidario Y esto te lo demuestra En este momento O quizás Una clase de chileno Principalmente El acomodado No es solidario Porque si esto hubiese Si hubiese sido Solidario Ya Esta pandemia No se hubiese Esparcido Tan rápidamente Bien ¿Por qué razón? Porque si yo Finalmente Vengo de un lugar Contagiado Yo tomo las precauciones Y me guardo Bien Y no salgo Bien Ahora Como hay gente Que le da lo mismo Y claramente Que no tiene El sentido De la empatía Y la solidaridad Bueno Sabemos entonces Cuáles son las consecuencias De esto Perdón que me enoje Ya si no me enojo Pero si me molesta Esta misma razón Porque estamos hablando Del humanismo Que viene del año 1500 en adelante Bueno Incluso Dantes Desde el siglo XIII Pero fíjense Estamos en el siglo XXI Y todavía Queda gente Que piensa Ya Como si Como si fuese Más de 500 años atrás Ya Entonces Habla Bastante mal Ya De nosotros Como seres humanos Bien Y luego viene entonces La devotio moderna Que es el distanciamiento En este caso De la religión Con algunos temas Que usan más paganos Ya Y que por eso Se retoma A lo que va a ser El movimiento greco romano Ya Con temáticas Que van a ser De Grecia y Roma Y bueno Viene la revalorización De la estética De la naturaleza Es decir Vuelve no solamente ahora A ver imágenes De santos De igrejas Sino que ahora vuelve La temática A la naturaleza Vamos a ver ¿Cuáles son las causas y factores Del renacimiento italiano? Primero El gran desarrollo urbano ¿Ok? Las ciudades comienzan a crecer Porque hay mayor flujo de capital Y a partir de eso Comienzan los burgueses A obtener mayores riquezas ¿Ya? Ahora Cuando aparece este capitalismo mercantil ¿Qué aparecen? Los mecenas O sea Gente que tiene muchas lucas Mucha plata Y que dice Ya compadre Mira yo te voy a pasar a ti Unas lucas Para que me hagas Un cuadro Una escultura Lo que sea ¿Ya? Y hay gente que Lamentablemente Los artistas No son bien pagados ¿Ya? Entonces En ese sentido Ellos Lo que hacían Era ponerse bajo el recuerdo De este mecena Para no solamente Hacer su obra Sino que también Tener un sustento ¿Bien? El retorno a los clásicos A los Simpsons ¿Ya? Los Simpsons son muy buenos Compadre ¿Ya? Pero no estamos hablando De los clásicos Como los Simpsons O Volver al futuro Sino que estamos hablando De los clásicos ¿Ya? Que tiene que ver Con el mundo greco-romano ¿Bien? La influencia De Bizancio Que tras la caída De Constantinopla Muchos de los sabios Que vivían En Bizancio Se fueron entonces A las ciudades italianas Por dos razones Primero Porque tenemos Un gran desarrollo urbano Y un gran desarrollo Del capitalismo mercantil Por lo cual entonces Mucho dinero Y segundo Porque son ciudades-puertos Entonces ¿De dónde llegan? El transporte No se hace por aviones Por favor no piensen Que hay aviones En este momento O sea los aviones Son del siglo XX Hace 100 años atrás Pero Estamos hablando Hace más de 500 años Y El transporte Se hacía por barco Entonces por eso Los puertos son tan importantes Y Bizancio Tenía conexión directa Con los puertos italianos Sobre todo Por el contacto comercial Y el rol finalmente De las universidades Que comienzan a tener Protagonismo Como centro de educación ¿Bien? Ahora Los exponentes Acá tenemos A varios Ya veamos A Dante Algueri Con la Divina Comedia Ya es un libro Que ustedes lo conocen Si no lo conocen Por favor Échenle un vistazo Es genial Ya A mí me encanta Lo de los círculos del infierno Bien Hay pinturas incluso De Rafael Que nos van a mostrar Cómo ellos Eso lo imaginaban Y es mucho más terrible De que cuando uno lo lee ¿Bien? Ahora Para los que son más gamers Hay un videojuego De PS3 Ya Dante Inferno No lo compren Consíganselo Hagan parche Basura de juegos Bien Pero Sirve Es como la copia pirata Del God of War Bien Y muy malo Muy malo Ya Giovanni Boccaccio Con el Decamerón Ya leí un pedacito Del Decamerón Ya Nicolás Maquiavelo Con el Príncipe Uy El Príncipe Lo van a adorar Porque tienen que leerlo Ya es un control de lectura Lo vamos a ver más adelante Tomás Moro Con Utopía Ya que es un libro Donde nos presenta Una sociedad utópica Es decir Una sociedad que es Perfecta Ya Y que es Irrealizable Ya no lo van a leer Pero también lo recomiendo Utopía De hecho hay un género Posteriormente Que nace Ya con Tomás Moro Y su libro Utopía Lo pueden preguntar La profe del lenguaje Ya Cómo se van a dar Finalmente estas utopías Ya Dentro de literatura Seguimos con William Shakespeare Aquí yo puse Hamlet Porque de hecho Todo el mundo habla Oh Romeo y Julieta Dice Oh Romeo Romeo Ya Ni me acuerdo Nunca fui Romeo Tengo trauma con eso No Soy malo para los diálogos Así que No me acuerdo Que personaje Fui en el colegio Cuando fui Romeo y Julieta No sé si alguno De mis compañeros Se acordará Si es que hicimos ahora Pero me parece que sí Yo me acuerdo Haber aprendido El capítulo 2 De la parte 2 Era porque me gustaba Ya la verdad Es que no me acuerdo Bien Pero Hamlet Ya habla un poco De Más el humanismo Ya que tiene De este Y aquí aparece La famosa frase Ser o no ser Es allí El dilema Y aparece esta Típica imagen Que uno asocia A Shakespeare Ahora hay otras películas Como Shakespeare Enamorado O no sé Que más Que más Que más Eso Ya Va Sofía Seguimos entonces Con Fransú de Arbelado Ya Y con Gargantúa Y Panta Cruel Ya Es un libro Entretenido Ya Que lo pueden leer Y éramos de Rotterdam Con el ojo de la locura Uy lo tengo por aquí En la biblioteca Ya pero no lo traje Se me fue Es genial 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 Y el elogio De la locura Podríamos hacer un video Entero de eso Y de como finalmente Nuestra sociedad Ya Vamos a ver Que finalmente Los que nosotros Creemos que estamos Locos No estamos locos Ya Sino que estamos Más cuerdos Y los que Dicense Estar más cuerdos Son los que están Más locos No ando en mal A ser locos Bien Erasmo de Rotterdam Bien Innovaciones del humanismo Por ejemplo En la educación Ya aparece en la academia Y la pedagogía humanista Ahora no había Colegios como ahora Ya sino que Acá si se fijan En la imagen Se juntaban sabios Y se ponían a discutir Ya y hablar Y nuevamente Se retoma el tema De la filosofía Ya y ahí aparecen Estas discusiones Entre el Aristotelismo Ya Y frente a Y el platonismo Ya entonces En ese sentido Ya estas innovaciones Que se hace El humanismo Vamos a ver que Son parte Ya del discurso Probablemente tal Del siglo XV Bien Veamos algunos personajes Ya lo hemos visto Tomás Moro Ya que era de Inglaterra Describe como sería Una sociedad perfecta Bien Luego Guillermo de Boudet Ya que es el fundador Colegio Real De los Estudios Humanistas De Francia Ya tenemos Antonio de Nebrija Ya que es Uno de los humanistas Que asocia La pedagogía humanista Ya y Publica gramática Castellana En el año 1400 1492 Años donde Finalmente Para nosotros Más famoso Porque se descubre América Se redescubre América O se descubre América Por los europeos Aunque Erick Erickson Ya lo había hecho En el año 1000 Ya entonces Me carga ese concepto Del descubrimiento De América Ya pero Pero bueno Por lo menos Un día feriado Acá Parece que si Día de la raza Día de la raza O sea Es conquista Conquista Sangre Muerte Y seguimos Ya ya No quiero hablar Voy a tomar agua Luego tenemos Juan Luis Vives Ya Y también De España Donde Hace un libro Que se llama La instrucción De la mujer cristiana No voy a hablar De esa basura Ya Erasmus de Rotterdam Finalmente Considerado El mayor exponente Del movimiento humanista Obra más destacada El elogio de la locura Léanlo Por favor Lean el elogio De la locura Ya voy a hacer un concurso Y lo voy a regalar Eso voy a hacer Ya Se me va a ocurrir Después como hacer un concurso Y como regalar el elogio De la locura Bien En cuanto a la literatura Maquiavelo Vamos a hablar de Maquiavelo Porque Primero Van a tener un control de lectura Que es el príncipe de Maquiavelo Ok Nicolás Maquiavelo Ya es un florentino Y quiero que entiendan A ver Durante esta época La gente no se dice italiano Ya no No es como Oh yo soy italiano Sino que se dice de la ciudad Que tú En mi caso Yo soy pichilemino 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 Suena raro De hecho en la universidad Cuando uno es de pichilemino Cuando es de afuera Va al servicio militar Lo que sea Tú dicen Hola pichilemu 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 Bien Es entretenido en todo caso No No entretenido Nicolás Maquiavelo Ya es un diplomático Jurista Filósofo Organizador militar E historiador En la clase siguiente Vamos a hablar de Maquiavelo Y le voy a mostrar el libro Ya Él analizó Bueno Él realiza análisis Y él escribe Para cómo finalmente Los príncipes Tienen que Mantener el poder O cómo finalmente Pueden gobernar la ciudad Ya Dice Sostuvo sin vacilación Que los gobernantes Deben tener en cuenta Solo sus conveniencias Es decir Quiero que entiendan Lo que hace este jurista Es que Te dice Cómo tú Mantener Cómo tú Deberías finalmente Mantener el poder Ya Y entonces A los que nos encanta La política Este libro Es un libro De cabecera Bien Y por eso es súper importante Que ustedes lo lean Ahora Es que A mí me importa Nada la política Bueno Usted va a ver Que su mamá Ya Practica lo que Maquiavelo hace O su papá Practica lo que Maquiavelo hace Y dice Para mantener El poder En su casa Ya Entonces por ejemplo Él no No disierne Por ejemplo Entre el bien y el mal O justo y el injusto Porque todo se ve A la razón del estado Entonces Por ejemplo Si a ti te dicen Mamá Puedo salir Y el papá Va a decir No Entonces Para ti Eso es injusto Ya Y la verdad Que para el papá La razón de estado Es Yo cuido A mi hija Entonces Usted por más que diga Pero papá Ya estoy en octavo Puedo salir Y mis amigas También lo hacen Y sus papás También lo dejan Y el papá Entiende la razón de estado Es proteger A mis hijos Sobre todo si es niñita Entonces ¿Qué dice el papá? No Y ahí usted dice Pero dame una excusa No Es que No 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 hay La razón de estado Dice Proteger a mi familia Y no hay excusa Entonces se fijan Y eso es un pensamiento De Maquiavelo Ya Ahora Aquí después finalmente Dice Su filosofía política Se resume en el fin Justifica los medios Ya Es decir Por más que usted grite Llore y patalee No le voy a dar permiso Para salir Porque finalmente Usted no sale ¿Cuál es el fin? Protegerse ¿Y ahí cuál es el medio? Dejándose encerrado Si usted se pica Chora Es que va a salir igual Para castigar Eso es Maquiavelo Ya Es decir que Siempre La razón de estado Ya Es el bien superior Y el bien En este caso De Todos los gobernados Bien Ahora Por eso es tan importante Que en la política Uno lo entiende Y dice Uff profe Entonces cuando le dame Maquiavelo Voy a entender un montón de cosas Que hacen nuestros presidentes Nuestros políticos Etcétera Etcétera En donde finalmente El hombre es bueno Por naturaleza Y la sociedad lo corrompe Ya Vamos a hablar más adelante De ese tema O dos El hombre es malvado Y la sociedad Lo tiene que encauzar Entonces En ese caso Maquiavelo Se opta Más por la segunda opción Y por eso Que finalmente Esta cosa De que El fin justifica los medios No es una frase Por favor Que salga En el libro Al príncipe Sino que más bien Ya Es lo que uno dice Ah ya Entonces para que el príncipe Mantenga Al bien común Dentro de su reinado Ya O de su principado Puede hacer todo Lo que está a disposición De él Ok Todo Todo Ya Es bien interesante Lo vamos a seguir leyendo Bien ¿Qué factores Por ejemplo En la difusión Del humanismo Renacentista Van a influir Primero La imprenta Ya La imprenta Y hoy en día De hecho Los medios de comunicación Son el símil De las imprentas O sea Quien tiene a cargo Los medios de comunicación Quien maneja Los medios de comunicación Maneja todo Absolutamente todo Por eso Gutenberg Y cito aquí textual Dice La imprenta Es un ejército De 26 soldados de plomo Con el que se puede conquistar El mundo Ya O sea 26 se refiere a los caracteres Con los cuales finalmente Se escribe Ya Y tú con la imprenta Podías Hacer lo que quisieras Y hasta el día de hoy O sea tú Hasta el día de hoy Puedes hacer lo que quieras Con La lectura Con la escritura Entonces Y tú puedes inventar cosas Y puedes Hacer caer países Puedes entrar en guerra Y por ejemplo La guerra franco-prusiana Hecha por Otto von Bismarck Es un ejemplo de ello O sea Como finalmente La prensa es capaz De crear un conflicto Ya solo por los intereses De un estado Y Suma y sigue Bueno en realidad Casos de Chile No lo voy a dar Porque me pueden demandar Ok La academia Ya aquí tiene que ver Con cómo se desarrolla El pensamiento científico-humanista Ya pero principalmente Del pensamiento humanista En lo que va a ser La idea Tanto de Aristóteles Como de Platón Y finalmente El rol de las monarquías Que van a ir apoyando Todo este La difusión Del Humanismo Bien Y con esto Nosotros estamos terminando Con la clase del día de hoy Ahora ¿Cuáles son las indicaciones? Como todos Todos Ustedes tienen los libros Del ministerio Bien Y si no lo tienen Lo pueden descargar En la página Aprendo en línea Es un libro Que está disponible Para todos los niños de China Entonces cualquier persona Lo puede tomar y leer Bien Además que Si están yendo a un colegio Particular, solucionado O municipal Ustedes ya tienen estos libros Bien ¿A qué los invito? Vamos a leer la página 10 Hasta la página 13 De tu libro Ya la idea es que puedan hacer Que puedan subrayar Las ideas principales Por favor Ideas principales Una en cada párrafo No más Ya no Me subrayen todos los libros Eso no Es inútil Quiero que hagan una línea de tiempo Con los sitios más importantes Del humanismo De hecho está por ahí En una de las páginas De su libro Bien Y luego Que terminen eso Quiero que Simplemente Muy brevemente Hagan una ficha biográfica En los siguientes expositores Maquiavelo Tomás Moro William Shakespeare François Robillard Y Erasmo de Rotterdam Ya Entonces ustedes pueden googlearlo Incluso ya de Maquiavelo Ahí yo dejé parte de la biografía Hablamos de los otros autores Y a partir de eso Ustedes van a poder hacer entonces Su pequeña tarea Es una pequeña tarea Chiquitita nomás Más allá de eso Lo que me interesa Es que hayan tomado apunte Y recuerden que si tienen dudas Comentarios Me lo pueden dejar en el tablón O de lo contrario Están ahí En mis redes sociales Arroba Cero recargado Tanto en Twitter Como en Instagram Y también en los comentarios De En El Logo Profe De Historia En YouTube Bien Así que Con esto chicos Ya por mi parte Me comienzo a despedir La clase de hoy Que tiene que ver con El humanismo Y el desarrollo Y el desarrollo Y el pensamiento científico Ya que tenía como objetivo Identificar y describir El pensamiento moderno Y sus principales concepciones Creo que la hemos llevado a cabo De muy buena manera Me voy a despedir diciendo Que por favor se cuiden Quédense en casa Hagamos caso de la cuarentena Ya no nos trecemos Tampoco con las tareas Con esas cosas Sino que simplemente Disfrutemos Ya tengamos este momento Como de contacto Ya pero también Disfrutemos a la familia Disfrutemos nuestro espacio Chicos por favor lean Ya no pasen todo el día Viendo memes Viendo el Instagram Ya sino que Aprovechen de leer Recréense un rato Dibujen Escriban La verdad es que Todo esto que hemos hablado Del desarrollo del pensamiento Científico y del humanismo Traten de ponerlo en práctica Conversen con sus compañeros Pueden hacerlo a través de Hangu A través de Zoom Ya Y la verdad las cosas Que por mi parte Mandarle un abrazo fraternal De verdad A todos y cada uno de ustedes Donde nos estén mirando Ya esta clase Y quédate en casa Bien Muchísimas gracias chicos Y Hasta la próxima